Muy buenas tardes estimados pasajeros, gracias por darme la oportunidad Anteriormente ustedes me han visto ya vendiendo y que es patillita, estampita, taretita, chicle A veces me subió con alcancía, cosas como esas que bueno indistintamente lo que sea Uno está honradamente, o sea que es lo que es porque no le estamos robando a nadie Actualmente estoy desarrollando mi propia empresa con una iluminación que me dio el señor Y el señor me tocó y me dijo tú mismo eres Ay Dios mío Y de esa iluminación que me vino el señor yo estuve buscando, o sea que es lo que es Yo me metí en un internet café y encontré esto que es para ustedes Este es un bálsamo, un bálsamo multiuso Este bálsamo tiene otras utilidades, por ejemplo Oye como es la vaina Dolor de cabeza, usted se lo pone en la frente acariciando suavemente todo lo que es Para ahí está el derecho, para ahí está el izquierdo Ay coño Y el dolor de cabeza le desaparece como por arte de magia En caso tal de que usted lo que tenga es un malo pensamiento Usted agarra este bálsamo y se ubica una pizca en cada una de las 100 Y los malos pensamientos se levantan una vez llegando a usted pensamiento positivo ¿Qué te pasa? En caso de que usted sufra de acné también, usted se lo pone y esto le seca el acné Este bálsamo es una maravilla, yo se lo estoy diciendo, confían en mí Cuidado con el mareo Por ejemplo, a mí este bálsamo en lo personal me ha ayudado porque yo tenía el hábito de fumar Yo lo que hago es que agarro un poquitito de bálsamo y me lo pongo debajo de la lengua Automáticamente se me quita la ansiedad fumar ¡Mentira, mentiroso! Adicional a eso, para todas las mujeres, sobre todo que son las que sufren un poquito más De esa varicela mal cuidada y tan harta en pasas Se pone este bálsamo, este bálsamo en menos de 24 horas Le desaparece la pasas incluyendo celulitis, estrías, varicito Para los dolores de columna, espalda alta, espalda baja También este bálsamo funciona perfectamente Con la única diferencia, usted tiene que buscar a nadie que se lo ponga ni pedir favor ni nada Uy Usted se pone un poquito nada más en el pecho Y eso inmediatamente le va aliviando los dolores de espalda No, no, discúlpe, pero lo que dijo fue una incoherencia Adicional que al ponérselo en el pecho sirve como un aliciente para el corazón Y los latidos del corazón se normalizan Y precisamente por estar cerca del área pulmonar también El alma se desaparece más o menos en unos 20, 30 minutos Este bálsamo también le puede servir para cuando se le termina el lavaplato Usted lo usa y él es un tremendo arrancagrasa Adicional a eso, este bálsamo es un buen champú anticapas Dios mío, qué condena Y ya lo último, lo último que ya para un uso más doméstico Usted puede usar este bálsamo para darle brillo al carro También lo puede usar para limpiar muebles de madera Este es un bálsamo que solamente puede llegar a usted a través de distribuidores autorizados O sea, en este caso yo Así que esto es lo que tenga interesado Voy a pasar por su puesto Usted humildemente me dice Y yo le traigo su bálsamo por la módica suma de un balboa Así que muchas gracias señores pasajeros Voy a pasar por su puesto Que yo me lo bendiga yo Ok, y ahora sí estamos claritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!